Hola, bienvenidas todas. Estamos en el Club de Nanis Latino y yo soy Alma Ibarra. Te agradezco que me escuches. En esta ocasión estamos en la cápsula 98 y te hablaré del precio que se cobra cuando hay dos niños en la misma familia, pero no tienes a los dos niños todo el tiempo. La mayoría del tiempo vas a estar con uno y a veces vas a estar con los dos. Este tipo de trabajo se cobra de diferente manera. A veces la nani dice se mantiene su precio de un precio por uno más un precio por dos. Entonces se hace un conteo de horas todo el tiempo y a la semana se definen que trabajó 20 horas con dos y 20 horas con uno y se le paga a la nani. Pero a veces la nani y la mamá no quieren llevar todo este conteo, entonces se quedan en la mitad. Cobran siempre, siempre, siempre la mitad o más o menos en la mitad, ni el precio por uno ni el precio por dos, sino como en la mitad todo el tiempo. Tenga un niño o tenga dos niños, porque este sistema de pago evita tanta confusión o tanto trabajo en el estar contando las horas. Muchas nani prefieren trabajar en la mitad. ¿Qué te ha parecido esta información? ¿Te parece interesante? A mí también me parece muy interesante. Si es así, te invito a que te suscribas en este canal y te veo aquí mañana con más cápsulas. ¡Gracias!